Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y continuamos por supuesto con nuestra maravillosa motocicleta Yamaha FZ. El día de hoy vamos a terminar la parte del escape que de hecho el domingo pasado yo decía que era parte de este tubo que vemos acá. Y efectivamente así es, así que vamos a corregir de hecho la dirección de este tubo que tenemos acá porque lo que se persigue como se darán cuenta acá es que salga más o menos a esta altura de la motocicleta que es pues tendría que ser más o menos por acá y por acá empezar la parte del escape. Sí, es más o menos esto que tenemos acá. Podríamos de hecho terminar esta parte de atrás pero me interesa bastante que le terminemos de dar forma a nuestro escape. Así que pues nada, sin más que añadir, vamos a hacer un box select con B para variar, se me había olvidado. Ahí tenemos el monitor, el teclado y el ratón y vamos a empezar a sacar, vamos a activar la edición proporcional con O. Ah, la tenía activada, qué tontito. Entonces la desactivé. Ah, vamos a ver, vamos a hacer un poco más amplio el rango. Y la vamos a ir sacando más o menos por ahí. De acuerdo. Y vamos a ver, vamos a ir a la parte de arriba. Un poquito más. Vamos a ver, la rueda tendría que ir más o menos por acá, si no me equivoco. Así que vamos a hacer directamente acá. Y sí, efectivamente, acá está la rueda. Y vamos a hacer una pequeña extrusión más. Es más o menos por aquí, si no me equivoco, porque tendría que ir más o menos acá. Y luego, digamos, agregar otro objeto que haría a las veces ya de lo que se conoce como el escape en sí. Así que, sí, creería yo que es aproximadamente a esa altura. Vamos a hacerlo un poquito más hacia afuera. Ahí. Me deshago de la edición proporcional. Y pues podríamos decir que ahí está. ¿Cierto? Solo que, solo que, vamos de nuevo con la edición proporcional, vamos a sacar todavía más este tubo. Este tubo, vamos a ver, a la vista hacia arriba, porque lo que nos interesa, por supuesto, es que, y vuelvo, quieto, que esté fuera de, de, del área de la llanta, ¿no? Porque, de lo contrario, pues, obviamente, no cumpliría su, su labor de escape, por decirlo de alguna forma. Okidoki. Más o menos por ahí. Ahora, vamos a salirnos de este objeto y vamos a modelar otro, por supuesto, que va a ser este que tenemos acá. ¿Sí? Este lo podemos modelar a base de un cubo, si se da cuenta. Vamos a traerlo para acá. Luego hacia acá. Como no nos interesa que esté al centro, de hecho, nos interesa que esté, si acaso, al centro de este objeto. Que es más o menos, sí, de hecho, es más o menos ahí. ¿Sí? Lo estamos haciendo como que a ojo, de buen cubero, como dice el dicho. Así que, vamos a, esta parte de acá, obvio, es mucho más pequeña. Así que, puede haber hecho simplemente esto. ¿Sí? Así que, debe haber la edición proporcional de momento. Y vamos a hacer S para escalar. Vamos a seleccionar todo el objeto y lo vamos a traer, pues, precisamente a esta altura. Como se dará cuenta, pues, es donde lo necesitamos. Me voy a deshacer de esta cara, por supuesto, porque, pues, no nos sirve absolutamente de nada. ¿Ya? Ok. Seguimos, seguimos, seguimos. Voy a seleccionar todo el objeto, lo voy a bajar un poquitito nada más, para que esté exactamente, o para que tenga tanto arriba como abajo el mismo espacio. Ahí. Ahora, si se da cuenta, esto está bastante hacia arriba. Así que, pues, de hecho, sabe que vamos a deshacernos de momento del objeto este y vamos a hacer acá. Vamos a irnos, afortunadamente, seleccionar esto. Y voy a rotar, porque, para que siga la dirección de este tubo. Así que, de nuevo, edición proporcional. Me voy al 3 para que esté exactamente en la vista de perfil. Y roto. Tal vez, un poquito menos. Voy a ir más atrás, para que veamos el rango de afectación que va a tener. Un poquito más. Más o menos. Un poquito más. No tanto, no tanto, no tanto. Ahí. Digamos que ahí. ¿Te parece? Sí, ¿no? Se mira más. Más decente. Vea dónde quedó esto. Ah, qué muchachito este. Vamos a ver. Objeto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás. Ahora sí. Muy bien. Ah. Ahí. Ya, 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 ya. Es que ha quedado un tanto deforme porque, por la rotación que le dimos. Así que, pues nada, vamos a ir acá. Es más, vamos a la vista ahí. Y ahí vamos a rotar de nuevo. Me deshago de la edición proporcional porque al menos en este momento no nos interesa tanto. No sabe qué. Como no, si nos interesa. Y lo vamos a rotar. Y lo vamos a rotar. Y lo vamos a rotar. Más o menos por acá. Más o menos. Ahí. Por ponerle un nombre, ¿no? En realidad podría llamarse de cualquier otra forma. Muy bien. Muy bien. Vamos por buen camino. Por supuesto que esta parte de acá, si se da cuenta, es bastante más cortita. Además, además, podemos hacer esto y hacer una edición proporcional, por favor. Por ahí. Más o menos por acá porque este es como el cuello de botella que se forma acá. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer control E, edge slide, le vamos a hacer un poquito más para abajo porque no es tan pronunciado. Y por supuesto acá, ahí, tres. Vamos a hacer G y lo vamos a traer un poquito hacia atrás. Un poquito nada más. Porque precisamente esta parte de acá no es tan pronunciada tampoco. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos a hacer E. Y vamos a traer hacia acá. Vamos a, persiguiendo que se parezca esto. Y es más o menos las dimensiones que tiene. ¿Sí? Perdón. Vamos a hacer R. Vamos a ingresar un par de edge loops. Vamos a dejar ahí. Y, de hecho, este y este los vamos a hacer hacia arriba. Y, de hecho, este y este, y los ponemos más o menos ahí. ¿Sabe qué? De hecho, este. Creo que ya está activado. Sí, ya está. Pero bueno. No importa. Vamos atrás. Por ahí, más o menos. Porque estamos persiguiendo hacer aproximadamente, pues, al menos esa figura de ahí. Okidoki. Por supuesto que le vamos a poner un subdivision surface. Sí. Más o menos ahí. Y vamos a darle un poquito de angulosidad. No a todo, por supuesto. Vamos a irnos hasta acá arriba. Y vamos a buscar dentro de transform. Acá arriba. Vea usted. Aquí. Esta parte donde dice mean crease. Vea lo que sucede cuando yo voy aumentando. ¿Sí? Voy a llegar hasta uno, por supuesto. Que es como quien dice la máxima angulosidad. El máximo filo que yo le puedo dar a esto. Y puedo hacer, digamos, .5. Para que no sea tan pronunciado también. De acuerdo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con este de acá. Vamos. Seleccionalo. Muérete. Ahí. Vamos a darle un .5 también. ¿Qué es más? Y vamos a... Ah, pero es que tengo que hacerlo de aquí también. Bien, pues. Así sea. Entonces selecciono esta cara también. Y ahí. ¿Sí? ¿Puedo hacerlo con Edge Loops? Por supuesto que puedo hacerlo con Edge Loops. Yo estaba acostumbrado. Muy, muy, muy habituado a hacerlo con Edge Loops. Pero también se puede hacer así. Esto es nada más como para mostrarle que se puede. No es... No es ley, por supuesto. Vamos a asignarle un material. Como le explicaba la vez anterior. Bueno, me deshago de esto. N. Para deshacerme de esa barrita de ahí. Le decía yo la vez anterior. Influenciado. Seleccionado. Influenciador. Control-L. Seleccionamos Material. Y por supuesto le vamos a dar un Smooth. Claro, claro. No crea usted que le vamos a dejar así de feíto. No, no, no. Jamás de los amases. Ok. Un elemento más. Otro cubito. Lo traemos. Ahí. Ahí. Y vea usted este cubito. Todavía más sencillo si cabe. Porque lo único que hay que hacer, bueno, para comenzar es rotarlo, claro. Para que esté a la misma, en la misma dirección. Si usted se da cuenta, pues hace falta Shift para rotar poquitito, poquitito. Shift y ratón, por supuesto. Más o menos ahí. Hacerlo más chiquitito. Como el mamut chiquitito. Si usted no ha oído esa canción, dele gracias a Dios. En serio, no se ha perdido nada. La del mamut chiquitito. Pero, es pegajosa. ¿Qué quiere que le diga? Es viejuna. Claro, claro. Es viejuna. Es viejuna. No crea usted que es. Uy, qué novedoso. Vamos a darle un poco de cuerpo a esto. Más o menos por ahí. Y vamos a mover este muchachón en el eje X. Para que, pues, obviamente nos quede. Si no exactamente en el centro, pues, aproximadamente en el centro. Shift de nuevo. El Shift sirve para hacer un escalado un poco más, un poco menos violento, digamos. Así, pues, lo que perseguimos acá, si se da cuenta, es de algo por demás sencillo. Vamos a irnos a modo de edición. Seleccionamos esa cara en específico. Y lo único que yo tengo que hacer es extrusionarla. ¿Sí? ¿Será más o menos ahí? Sí, creería que sí. Y luego, la escalo. Por supuesto, me deshago de esa cara, pues, para que la quiera, ¿no? Sí, por ahí va a salir el humo. Así que, definitivamente, no la necesito. Así que, este material, este material, creo que tendría que ser, pues, más o menos, este mismo material. ¿Sí? Sí, que caray. Pongámoslo en el mismo material. Influenciado. Influenciador. Control L. Materiales. Y, voilà. Nos damos cuenta. Perfecta cuenta. De que no está al centro. Digamos que ahora ya lo está. ¿De acuerdo? Y, pues, por supuesto, un subdivision surface. Volvemos a... ¿Lo puedo hacer con Edge Loops? Claro que lo puedo hacer con Edge Loops. Por supuesto que lo puedo hacer con Edge Loops. ¿Usted que ha creído que no se puede? Claro que se puede. Vamos a ver. Vamos a ver. Por supuesto, acá. Que te he dado click. Que no te des cuenta, es otra cosa. ¿Ya? Y, por supuesto, el respectivo Smooth. Listo. Vamos. Acá tiene ciertos agujeros que, le confieso, no sé si son por... Por simple... Vean qué bonito los agujeros o porque tienen alguna funcionalidad. Se lo debo. Completamente, por supuesto. Vamos a meter un Edge Loop ahí. De hecho, tendrían que haber sido dos, ¿sabe? Pero bueno, no importa, por supuesto. Metemos el otro. Eso no es ningún problema. Vamos, ahora. Borramos. Supongo yo que esta cara de acá. Tendríamos que hacer la misma en las cuatro caras. Pude haber hecho un espejo, pero... Tampoco es ningún pecado, por supuesto. Ve ahí. ¿Sí? Voy a hacer entonces lo mismo. Acá. Tengo que ingresar dos Edge Loops ahí. Ahora voy a la vista de caras. Selecciono esta. La borro. Claro, claro. Selecciono esta cara. La borro. Y selecciono finalmente esta cara. Y la borro. Ahora. Ahora. Si usted se da cuenta, la parte inferior de ese agujero está un poco hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la selección de bordes. Voy a seleccionar los bordes. El capitán obvio, ¿cierto? Lo siento. Y lo único que vamos a hacer acá es S. Vamos a escalar hacia abajo. Un poquito, por supuesto. Otra vez. Un poquito. Más o menos ahí. Ahora. Traemos de nuevo. Y le decimos que el mincrease sea todo eso de ahí. Y por supuesto que, de hecho, y sabe que debería haber seleccionado estas. Estas cuatro. Las cuatro. Los cuatro bordes que conforman el agujero tendría que haberlo seleccionado. Y a esos cuatro bordes hacerle el mincrease. Así que, pues nada. No nos quedemos con las ganas. Ahí. Ahora sí. Para darle un poco más de angulosidad a la cuestión. Ahora. Ahora. Para ser todavía más angulosa la cuestión. Ahí sí vamos a necesitar el hecho. Lo que pasa es que si no, tendríamos que vender el mincrease a todo. Y no. No quiero. Vamos. Ahí. Bien. Ahí estamos. Bien. Perfecto. Vamos. Salimos de la vista del modo edición. Y ahí están nuestros agujeritos mágicos. Pues que el fabricante sabrá perfectamente para que los tiene. Y ahora vamos a hacer. Me deshago de este. Y vamos a este de acá. Ya tienen cuatro agujeritos también. Que el fabricante sabrá perfectamente para que los tiene. Vamos a darle también un poquito de cuerpo. Con Solidify. Y vamos a. Hacemos. Ahí. Digamos. Como tiene el Subdivision Surface. Si usted se da cuenta. Ya. No casa exactamente. Así que vamos a ver un poquito más adelante. Con ese. Okidoki. Y vamos a. Hacer exactamente lo mismo que hicimos en la vez anterior. Pues. No hay mayor ciencia en esto. En lo que. Usted sabe que me gustan mucho las películas. Y hace poco. Tuve la oportunidad de ver. Una. Película. Una animación. De DC. Que por cierto. Personalmente hablando. DC. Para mí. En animaciones. Ojo. En animaciones. Desde que me vaya a atacar. Y me van a hacer pedacitos. Y me vaya a tirar al aceite hirviendo. En animaciones. DC. Le lleva por mucho. La delantera. A Marvel. Si. Espero. Espero que no le vaya a dar un ataque. Un síncope cardíaco. Con eso que acabo de decir. Pero. Vamos. Que es mi opinión. Personal. Y nada profesional. Al respecto. Pero en animaciones. Considero. Sinceramente. Que DC. Le lleva por mucho. La delantera. A Marvel. Bien. Le decía. Vi. La última animación. Creo. Que es la última película de animación. Que se llama. Bad Blood. O sea. Mala sangre. Bastante buena. Oiga. Muy muy buena. Si usted. También es. El fanático. De la animación. Voy a hacer. Ese acá. Pues. Anímese. Quiero ver si lo puedo hacer con los cuatro. Antes de. Le comento. De que va. Ah. Pues bueno. Así. Grosso modo. Porque. Tampoco le quiero echar a perder. La. La. La película. Si es que. Se decide a verla. Es. Capturan. Bueno. Si. Capturan a Batman. Y. Prácticamente. Lo. 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 Programan. Para. Para. Seguir. Las. Órdenes. De Thalia. Al Ghul. Si usted. Me imagino. Que usted. Si vio. Rise of the Dark Knight. Que es. La. Película 3. De Christopher Nolan. Del Caballero de la Noche. En donde. Sale la hija. De raza Al Ghul. Pues. En esta sale también. Y sale. Aquí si le voy a hacer un pequeño spoiler. Si no quiere escucharlo. Pues tapese los oídos. Sale. Damián. O Damien. Que es. Ni más ni menos. Que el hijo de Bruce Wayne. Con Thalia Al Ghul. Bien. Fin del spoiler. Eh. Y prácticamente. Pues es. Es. Damien. Quien se encarga de. De rescatar. A. Al murciélago. Porque. Pues. Eso. Le han hecho mal. La. La programación. Que le han hecho. Sin embargo. También sale. La. Bad woman. Sale. Nightwing. Por cierto. Fantástica. La. La. La aparición de Nightwing. Sobre todo. Porque. Porque. Le. Comenta. A. Damien. Mientras. Buscan a papá. Es decir. A Bruce Wayne. Que durante años. Él ha querido deshacerse. De la imagen de Bruce Wayne. Para no parecerse a él. Y pues. Mientras. Bruce está perdido quien toma la la personalidad pues o la la batuta se convierte en Batman es ni más ni menos que Nightwing así que, uy, está buenísima está buenísima, no le cuento más no le cuento más, no se preocupe no quiero, repito, hacerle spoiler ¿de acuerdo? no soy tan mala gente, pero es que quería quería comentarle que realmente está muy muy, pero muy buena la película así que, anímese si no la ha visto pues dele, vamos a hacer esta parte de acá, sabe que aquí está negra pero aquí está roja y siento que me gusta más roja, así que vamos a hacerla del mismo material que tenemos acá, así que pues nada Shift A, Plane nos vamos a la vista frontal vista del hambre por favor aquí sí vamos a hacer un un mirror así que control vamos a rotar la RX 90 solo para tenerlo de frente el muchacho ¿estaban? no, no estaba en modo de edición ahora sí bien A, B para seleccionar estos dos vamos a borrarlos por supuesto borrar vértices gracias y déjenme seleccionarlo todo porque si no lo voy a ver vamos a mirror vamos a hacerlo en el eje que le corresponde epa ¿qué pasó? no te veo no te veo no te veo no te veo ¿por qué no te veo? es algo de acuerdo de la vista del hambre solo porque me atemorizan no verlo ahí estás ahí estás uy por dios por dios como dirían mis amigos españoles por dios ok ahora sí me siento más tranquilo shift C para mantener siempre el centro R Z 90 y nos nos lo traemos para acá por supuesto que lo vamos a rotar tranquilo tranquilo yo sé que lo mata el ansia esto es este animalito lo que quiera que sea es decir esta parte de acá que está bonita está bonita está relativamente sencilla solo déjeme ver uy por dios ya nos vamos acercando a a a la hora cuchi cuchi como se dará cuenta no he querido yo hacer que estos videos vayan más allá no sé por qué he metido ese chlops que tontito que estos videos vayan más allá de 25 minutos claro que habrá excepciones posiblemente hoy sea una de esas excepciones solo porque quiero terminar este este objeto pero pero no no quisiera ir más allá sobre todo por cuestiones yo sé que es que es de repente un tanto aburrido vamos estar viendo y escuchando durante 25 o peor aún porque de repente han sido 45 minutos han sido obscenos yo lo sé y a usted pues le resulta aburridísimo me imagino estarme escuchando por tanto tiempo me aburro yo de escucharme no se va a aburrir usted así que por eso precisamente pues he querido como que hacerlos no tan largos vamos si si se estaba preguntando porque es que llega a 25 y dice ya basta y toda la cosa pues es por eso es nada más por consideración a su persona para evitar que de repente le dé una embolia por estarme escuchando nada más nada más no tiene otra otra explicación ok vamos a nada más a darle más o menos un poquitito un poquitito nada más de estos de la forma digamos 3D que tiene así que vamos a hacer un I para hacer un Inset vamos a hacer A para deseleccionar vamos a seleccionar el borde exterior si y habiendo hecho esto pues simplemente empujamos ya regresamos y sabe que se me hace que lo tengo un poco no sabe que no está bien pero está mal ubicado así que quizás lo voy a empujar un poquitito más por ahí de hecho más ahí ahora sí ahora sí ya lo voy creyendo vamos a rotar en el eje Z RZ y vamos a hacerlo solo que todo un poco hacia adentro y esto se une en la parte de acá correcto vamos a hacer dos cosas la primera vamos a deseleccionar no voy a salir de la vista del alambre momentáneamente para qué ¿para qué tonto? no 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 y lo primero es que vamos a hacer un B para Box Select y vamos a hacer esto hacia adentro vamos a hacer O para la división proporcional para que sea un poco más pareja la cuestión pero que no afecte absolutamente a todo vamos a hacer esto un poquito hacia afuera porque si se da cuenta pues esto sale de un poquito más adelante del asiento y finalmente vamos a poner vamos a hacer que estas dos caras vamos a ir siete para la vista desde arriba y vamos a extrusionar ah antes antes perdón antes clipping no se le olvide E juntamos y llegamos hacia arriba porque precisamente acaba en punta si y en la parte de abajo vamos a hacer exactamente lo mismo solo que solo que tendría yo que ver desde es más o menos si sabes que es más o menos acá así que pues nada vamos a si uno es la vista de frente control control uno es la vista desde atrás otro pequeño tip para que no se lo olvide E y juntamos mire que belleza no si es que esto está pero que mejor se arruina no uy o me deshago de la edición proporcional antes de seguir hablando tonterías y voy a hacer seleccionar este y seleccionar este y vamos a hacer M at first y ahí tenemos vea usted que maravilla y por supuesto como le decía yo me salgo del modo de edición quiero ver los materiales porque quiero que este de acá tenga exactamente este mismo material así que influenciado influenciador control L materiales y voilà fácil no le parece si es que esto es una maravilla vamos a un smooth por supuesto y ahí tenemos escape y la última parte que está digamos pegada al asiento nos falta un montón me temo que sí pero no le parece que hemos avanzado lo suficiente el día de hoy así que para evitar la cuestión de la embolia que yo le comentaba pues nada llegamos hasta aquí infinitas gracias por darle el seguimiento a esta serie de tutoriales nos podemos espero ver la próxima semana también no se olvide si quiere el archivo .blend de este que hemos de esta de este avance que hemos tenido el día de hoy junto con todo lo anterior por supuesto lo puede bajar desde mi blog diseño libre esto es aguatemala22 en números punto blogspot.com y también no se olvide suscribirse al canal de youtube aguatemala chávez si le ha gustado este video dele like compártalo haga que esta comunidad crezca cada día más de nuevo infinitas gracias si me quiere seguir en las redes sociales las puede encontrar debajo de la descripción del video y también en el post del blog hasta la próxima semana como siempre larga vida al software libre de la que lo importante es Gracias.